En este momento nos encontramos en la puerta trasera del Palacio Nacional, en donde las mujeres esperan que les den acceso para dejar un documento que aquí están firmando y con este sean canalizadas a la Secretaría de Salud, que posteriormente las canalizará a autoridades del gobierno federal que esperan que les dé respuesta sobre los subsidios al FUCAM. Gracias. 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 Gracias.